El gobierno ruso ha dado su visto bueno a la construcción de una autopista que unirá China con Europa. Tendrá 2.000 kilómetros y llegará hasta Bielorrusia, pasando por Kazajistán. Forma parte de la ruta de la seda que impulsa Pekín y debería convertirse en la vía más corta para transportar mercancías entre China y Europa.